Este, cuéntenme, cuéntenme cosas. Mira, es que, bueno, una nota que verdaderamente nos demuestra cómo es nuestro país México. Ajá. Al que amamos con todo el corazón, pero que nos preocupa, pues, cómo somos los mexicanos. Resulta que el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ajá. Se hizo un operativo, operativo, para ir a, este, pues, a suspender la filmación de la película que Alfonso Cuauhtémoc está realizando aquí en México en la delegación Cuauhtémoc en la Colonia Tabacalera. Ajá. Que porque los vecinos se habían quejado. Entonces llegó, bueno, primero que nada, de lo que se quejan la gente de la productora, es que, pues, fueron a golpearlos, primero que nada. Y hay video que demuestra a la policía. Ajá. Atacando a la gente de la producción. Y había dos mujeres. Había dos mujeres. Y después Ricardo Monreal hace cuenta a Churchill. Ajá. Llegando a decir, perdón, yo vengo a nombre de los vecinos. Tienen bloqueadas cuatro cuadras o cinco cuadras o seis cuadras. Ajá. No puede ser. Además, ustedes no tienen permiso. Y entonces le dice alguien a la producción, sí tenemos permiso, pues, lo revoco. Ah. Y, bueno, pues, después tuvo que ofrecer disculpas porque, evidentemente, estas personas sí tenían permiso. Y estaban realizando su trabajo de acuerdo a la ley. Y que, además, habían tenido juntas con la asociación vecinal de la colonia para informarles que iban a hacer eso, ¿no? Ajá. Otro dato interesante es que, ¿quién sabe cuáles fueron los verdaderos intereses que iban a Ricardo Monreal a hacer su aparición pública y su acto de magia? Ya que, constantemente, yo en este programa, les comparto problemas terribles que vive la delegación Cuauhtémoc. Como, por ejemplo, desde lo más sencillo, el hoyo al que le quiero celebrar su cumpleaños. Es que tiene un año, un hoyo, en el punto donde convergen dos calles, en el centro está el hoyo, al cual le vamos a cantar las mañanitas, yo creo que hoyo mañana. Muy bien. Todos los puestos, el puesto de frutas que está fuera del... Bueno, el puesto de frutas ya lo movieron, pero a otro lugar, donde también está obstaculizando el tráfico. Puestos ambulantes que están encima de las facilidades para discapacitados. Sí. Encima de las banquetas, tirando su aceite en las coladeras. Basura. Narcomenudista. Tapan las coladeras con toda la basura que dejan, el agua, esa puerca que dejan junto a los puestos. Cobro a los comerciantes establecidos para seguridad, acuérdate lo que pasó con su colaborador. Bueno, pintas, por supuesto, porque las pintas también tienen que ver con que uno esté más estresado. Problemas de todo tipo, problemas gravísimos, gravísimos que se le han denunciado. Por supuesto que líderes del mercado ambulante metidos en la asociación de vecinos, o sea, cosas gravísimas. Y por ahí no lo ves pasar diciendo, voy a quitar esto que está fuera de la ley. Como he dicho 20 veces, los sexos servidores y las sexos servidoras sobre el canal de las bicicletas, trabajando ahí con sus padrotas, sus madrotas, o sea, todo eso. Bueno, que trabajan fuera del marco de la ley. Pues ayer fue golpeando a la gente del staff de la película de Cuarón. Sí. O sea, un señor que sí, que no que nos dio un Oscar a los mexicanos. Y luego él llegando, yo soy, pues yo soy el delegado. Yo, y le revoco el permiso. Y luego. Eso está grabado. Grabado. Él dice, pues lo revoco. Salió eso en el noticiero de Denise Merkel, por ejemplo, si lo quieres ver. Lo revoco. Y después ofreciendo en un comunicadito unas disculpas. Fíjate, ese es, ese es. Ese es México. Porque además me van a decir ahorita en Tijuana, o en Culiacán, o en Mérida, o en Estados Unidos, ¿qué nos importa? No. Es como, como lo que hizo Juan Rulfo. Te contaba una partecita, una historia en un lugar recóndito de la República Mexicana. Para contarte todo. Para hablarte de cómo somos. Sí. Eso. Y ese señor quiere ser jefe de gobierno, ¿eh? Sí. From Morena. Morena. Sí. Morena. Morena mía. Bueno, lo que le gusta a Monreal es, Monreal le atrae, como con el medio artístico de algún modo. No, la trae contra los ciudadanos. No, no, pero la trae con, y le gusta lucirse, lo que pasa es que aquí le salió el tiro por la culata. Pero hubo una vez un artículo que escribió, este, Daniel Bisoño acerca de las empleadas domésticas. Sí. Bueno, Monreal, aparte, cuando se monta en, en, como en paladín de la justicia y como en un ejemplo de moral y de ética, que es insoportable cuando se pone así, ¿hace cuenta que Bisoño había matado a diez empleadas domésticas, este, y no había hecho unos chistes acerca de algo? No, no, no. Que era responsable de Ayotzinapa. Exacto. A ese nivel, ¿eh? A todos los diputados, los diputados, estos, estos, estos del congreso que se burlaban de la trata el otro día, ¿hace cuenta? Estos, ¿no? Ajá. Querían acribillar a Daniel Bisoño. No, sí. Y él, y el que más bulla, sí. Ah, bueno, este señor, este señor, pero es un tromcito de alguna manera, porque a pesar de todos estos horrores, el señor quiere ser jefe de gobierno y logró ser delegado de la Cuauhtémoc, es decir, a pesar de esto, parece que no nos importa. Hay unas mafias o unos grupos que lo apoyan, no lo sé. ¿Qué, la verdadera razón que lo llevó a hacer esto, ¿tú crees que es una queja vecinal? No. ¿Cuántas quejas vecinales, este, hay actualmente? ¿En cuántas he estado yo y no se da solución a los problemas? ¿En cuántas? ¿Y por qué entonces a la colonia tabacalera sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? Ah, no, bueno. De ir a un delegado muy ocupado, ir a chas, 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 a llegar así como MacArthur. No, no, y los, bueno, ¿qué me dices de los maestros que estuvieron ahí un año ahí en el Monumento a la Revolución? Bueno, o sea, por una filmación, entonces se aparece él, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, bueno, sube a Reforma, en las calles menos horrendas que tenemos en esta ciudad, y ahí hay campamentos. Bueno, él pretende ser jefe de gobierno. Sí, sí, sí. Obviamente presidente no, porque obviamente se va a sostener a votación de dedo. Y va a salir, ¿quién crees? Y va a salir, ¿quién crees? ¿Quién crees? López Obrador ahorita, López Obrador lleva haciendo campaña ilegal desde hace dos años, campaña por la presidencia de la República. Y en total, doce años. Sí, porque toda la vida ha estado en los medios haciendo campaña. Pero digamos que en esta campaña, o sea, ahorita te está haciendo una campaña por la presidencia ilegal. Y descaradamente dice, cuando llega, ya ves que él siempre habla de él en... Es la clase de naco que dice, ya nos vamos. ¿Quién es? Y no nada más es él. No, estuvimos muy a gusto. Y nada más es él el que estuvo, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que es de quinta. Bueno, así habla él. Como también es de quinta cuando intervisa a un cantante y te habla en tercera persona. Ah, no, eso es de quinta. Eso es de quinta. O sea, Emanuel piensa, Emanuel siente, Emanuel vive, Emanuel fluye, Emanuel vio a la Virgen, Emanuel habló con San José, Emanuel habló con el niño Jesús. Mi favorito... No, y Raúl Velasco aprendió. Raúl Velasco aprendió. Raúl Velasco ya aprendió a ser una mejor persona. Ahora, también, como ningún político es Blanca Paloma, también el presidente del PAN. Ah, bueno. Que ayer, por cierto, resultó que no había nada que imputarle al señor de estar haciendo campaña. Que había... También. Que ya, como Juárez, agarró su carruaje y anda por toda la república. Ya todo el mundo está pensando en la elección, ¿eh? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y para qué creen? Para hacerse de un dinerito y dejarle a sus tataranietos una seguridad económica. La diferencia es que puedo creer que haya una elección en el PAN y se elija democráticamente dentro de los militantes del PAN quién va a ser el candidato. Aquí, en el Morena, va a ser de dedito y va a ser López Obrador. O sea, es de ternurísima. Ojalá y a lo mejor alguien más. Imagínate. No, y que eso... Me imagino que debería ser a ganar alguien más. ¿Sabes qué hace? Pues si se enferma o algo. Funda otro partido. Funda otro partido que le pone prietita. Exacto. Sí, ¿no? Claro que Morena no tiene que ver con el color de piel pero ahí hay unos señores de mercado técnico y publicidad estableciendo que tuviera que ver con movimiento, regeneración nacional pero además del color de nosotros los mexicanos y la virgen Morena. No, pero prietita es muy buen título porque a fin de cuentas siempre ha sido del PRI ahora todos los del PRI están en Morena entonces sigue siendo el PRI y Etita como una organización terrorista chiquita. La prieta linda sería la candidata de ese. No, partido revolucionario ojetita. Exacto. Pero bueno, el tema es que ahí está un claro caso de cómo somos los mexicanos. Qué bonito. Porque yo me imagino que el señor Cuarón pues que ya ha trabajado en el primer mundo sabe cómo son los permisos. Sabe cómo son los permisos independientemente de que nos guste o no su cine el señor viene del primer mundo y trabaja tipo primer mundo. Pues sí. Entonces, pues miren. Y aunque su cine fuera horrendo con que tenga los permisos. No, no, no. Pero todavía es un punto más para Cuarón. Es decir, es indudable que el señor si cerró cuatro calles o cerró cinco calles fue con la venia de las autoridades. Pues sí. O sea, no llegó como los ambulantes o como los manifestantes o como los maestros o como los taxistas a bloquear por sus tompiates. Oye, ya quiero ver que en una gresca entre ambulantes y policías llegue un delegado a decir, ah, pues los revoco. Ajá, a ver si es cierto, ¿no? No, ya quiero ver. Abiertan piedras, palos, ¿no? Ya quiero ver, ya quiero ver que hoy vaya a quitar los ambulantes de insurgentes que están en las esquinas obstaculizando la visión para que tú como este como chofer puedas pasar a entrar a insurgentes que están bloqueando las rampas de discapacitados que están tirando el aceite de sus fritangas este al drenaje que se están colgando de la luz que están bloqueando a los comerciales establecidos ya quiero ver que hoy vaya y los quite. Vamos a un corte. Regresamos a disparar. Barco dispara a través de BB. ¡Arg Анboa! Ingeniezo Geo Atlantis